Las protestas en diversas regiones del sur del Perú no solo han provocado mayor tensión política, sino que han impactado gravemente en la economía nacional. El ministro de Economía, Alex Contreras, aseguró que las pérdidas debido a los bloqueos de carretera solo en los últimos días son millonarias y afectan a diversos negocios. La última estimación que tengo hasta el día domingo es de 200 millones de soles. Este monto evidentemente se podría reducir conforme nuevamente la actividad económica se normalice. Entonces apostamos a eso, a que nuevamente se pueda restablecer la paz social, el diálogo. Un factor determinante para generar estos más de 200 millones de soles de pérdidas está relacionado con el turismo, cuya actividad ha sido seriamente afectada. De igual forma, el ministro de Economía indicó que otros sectores también vienen sufriendo el impacto de las protestas. Uno, el sector transporte. Definitivamente, dos, el sector comercio y servicios. Hay un impacto también en el sector agropecuario, considerando que esta es temporada de cosechas. Y hay que tomar en cuenta que no es que cosechas y ya lo sacas, lo puedes recuperar en dos o tres meses, porque los productos tardan un tiempo. En el Congreso, José Cueto, de Renovación Popular, indicó que los manifestantes están perjudicando su propia situación económica. Ojalá entienda la población que es muchas veces azuzada, incentivada por estas malas personas que solamente buscan alterar el orden, generar violencia. Cuando tú detienes o bloqueas una carretera o tratas de destrozar propiedad pública y privada, no están yendo contra el gobierno, ni contra la policía o la fuerza armada, están yendo contra la misma población. Son ellos los que se perjudican. Y eso es bueno que entiendan. Tengo entendido que ya mucha gente ya no está aceptando este tipo de paras. Mientras que en Perú Libre, señalaron que la solución está en las manos del Ejecutivo. La población, lo único que está pidiendo es que la señora Dina les escuche. Para evitar toda esta hipótesis, mira, yo le pregunto, para evitar todo este problema, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se soluciona? ¿Acaso no es conversando? ¿Acaso no es con el diálogo? Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos convocando en nuestro papel de representación a la señora Dina, al gabinete, al señor Premier, al ministro del Interior y Defensa, que no pueden seguir armando a la policía. Por último, el ministro de Economía señaló que el mayor impacto económico se ha registrado en las regiones de Ica y Puno e hizo un llamado al diálogo para evitar más violencia.